El día que amaneció solamente. Es que ha sido mi cumpleaños hace poco. Hombre, pues mis hijos. He aprobado todas, supongo que eso es bueno. Cuando estábamos en el metro vi a una señora que ayudaba también a otra persona a levantarse del asiento y se quitaba también para ponerse ella. Es el nacimiento del hijo de mi sobrina en mi país. Eso fue lo único bueno. Es que se me ha estropeado el coche, se me ha muerto y me voy a comprar uno nuevo. Que tengo trabajo, que mi familia está bien, que de momento no me ha tocado ningún recorte de los que le está tocando a todo el mundo. Y bueno, y que vivo la vida normal, sin ningún altibajo. Que acabo de venir del viaje y fenomenal, me lo he pasado y ya está. Estar con mi hijo y... porque yo estoy separado con mi hijo, es la única alegría que tengo. Cuando le cojo los fines de semana, este fin de semana lo he tenido. Así que hace un fin de semana de alegría. El viernes pasado estaba cenando y una gran noticia para mí fue que vi a una chica que hacía tres años que no veía que era mi compañera de pupitre en el instituto. Y yo creo que fue lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Poder ver a esa chica, ver que sigue estando muy bien, ver que las cosas le van bien, que ha encontrado trabajo, que tiene un trabajo bueno, que gana dinero y pues para mí una sorpresa y una de las mejores noticias. ¡Gracias!